Muy feito, no estoy feo, ya, chucha la que hay esta grabando, ya A veces cuando pienso sentado en mi cama Y en las noches cuando pienso que estaré mejor mañana No creo que te importe saber cómo está mi alma Y así no quiero ver morir el sueño que hay en mí De escapar de ese lugar, creyendo que no hay salida Pero si no hay, no quiero verme disfrazado En un sueño de cristal Romperé todas las puertas de ese lugar No me importa si lo hago mal Y encontré la luz lejos de casa Las horas ya son días, me preocupo por mis amores Y tus besos se han manchado con excusas de perdedores No creo que te importe saber cómo está mi alma Y así prefiero ver o morir el sueño que hay en mí Y de escapar de ese lugar, creyendo que no hay salida Pero si lo hay, no quiero verme disfrazado En un sueño de cristal Romperé todas las puertas de ese lugar No me importa si lo hago mal Y encontré la luz lejos de casa 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 Y encontré la luz lejos de casa